Y llegas para cantarte el Roba Roba Corazones Esteban Delante Y dicen moroso, moroso, porque no pagan la cuenta a nadie Y dicen moroso, moroso, porque no pagan la cuenta a nadie Buscas secursos para no pagar, tu cara no sabe donde meter Le ves el banco, la luz, el agua y el teléfono se le ha cortado Buscas secursos para no pagar, tu cara no sabe donde meter Le ves el banco, la luz, el agua y el teléfono se le ha cortado Y dicen moroso, moroso, porque no pagan la cuenta a nadie Y dicen moroso, moroso, porque no pagan la cuenta a nadie Buscas secursos para no pagar, tu cara no sabe donde meter Le ves el banco, la luz, el agua y el teléfono se le ha cortado Buscas secursos para no pagar, tu cara no sabe donde meter Le ves el banco, la luz, el agua y el teléfono se le ha cortado Pero llego el fin de semana, adonese, ya me buscas para emborracharte Y el lunes ya no sabes qué hacer, te prestaré No voy a dar dinero para salir Pero llego el fin de semana, adonese, ya me buscas para emborracharte Y el lunes ya no sabes qué hacer, te prestaré No voy a dar dinero para salir Y el lunes ya no sabes qué hacer, te prestaré No voy a dar dinero para salir Y el lunes ya no sabes qué hacer, te prestaré